Hola, me llamo Estefano Llanader. Soy un estudiante graduado del Departamento de Ingeniería Química. Igual soy un coordinador graduado de Holistic Fuel. Durante mi pregrado, tuve muchas oportunidades para ayudar y participar en investigación en mi primer y segundo año. Todas esas oportunidades me han ayudado para ser un mejor estudiante graduado. Si es que estás interesado en hacer investigación en tu pregrado y eres un estudiante de primero o segundo año y eres aparte de una minoría en el departamento, incluyendo Hispanic, Latinx o estudiante femenino y estás interesado en investigación, te invitamos a Holistic Fuel. Para más información, puedes ir a nuestro link en la red de abajo. Los cupos son limitados y estaremos aceptando aplicaciones hasta mitad de noviembre.